Muy buenas tardes y bienvenidos, soy Mariam Adra, esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Hoy en Enlace 13. Rutas detenidas, conductores de transporte escolar en Villavicencio están en bancarrota, sin clases presenciales y con más picos de contagio, el panorama es cada vez más oscuro. Desde el corazón de la tierra, en la segunda parte de nuestro informe especial en las minas de Chigor, le contaremos la historia de quienes viven de las pequeñas piedras que quedan en los residuos de la tierra. Lavaderos verificados, con operativos constantes, las autoridades en Caquetá verifican que lavaderos de carros y motos no arrojen aguas residuales que contaminen los ríos. Ciclismo en Arauca, la práctica de este deporte no solo gana cada día más aficionados en el departamento, sino que ha beneficiado a los comerciantes de bicicletas y accesorios. Esto y más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. En bancarrota, así se declaran varios conductores de rutas escolares de Villavicencio, quienes están sin empleo desde hace más de un año, cuando por la pandemia se suspendieron las clases. Aunque han buscado alternativas para pagar las deudas y sostener a sus familias, no ha sido suficiente. Santiago Molina nos trae la historia. Los conductores de rutas escolares suspendieron sus actividades en marzo del 2020, cuando la pandemia inició en el país. Desde entonces, no han tenido otras fuentes de ingresos. Don Erwin Granda trabaja junto a su esposa en el transporte escolar desde hace más de 25 años, pero la pandemia los detuvo. Ya son más de 14 meses sin poder laborar y sin tener cómo pagar su vehículo. Sin aportar un peso a la casa, porque nosotros vivimos del día a día y vivimos del carro. Mi esposa y mi persona somos transportadores. Nada, yo he vivido de mis hijos, que son los que nos han ayudado a pagar servicios, a pagar las cotas del carro. Cuando comenzaba el 2021, se implementó la alternancia académica en colegios privados, lo que generó un alivio para algunos de ellos. Pero a finales del mes de abril, se suspendieron por completo las clases presenciales debido al tercer pico de la pandemia. Nosotros le pedimos en este momento a los entes gubernamentales y a los entes nacionales que reabra de nuevo la alternancia en los colegios, porque estuvimos parados durante 13 meses y en este momento invertimos prestado de los familiares, de los amigos, de la gente de la calle, para que nos prestaran para poder reactivar nuestros vehículos. Tan solo en el sector rural se movilizan cerca de 4 mil estudiantes en las rutas escolares en Villavicencio. Según la Secretaría de Educación del municipio, ya se trabajan en los protocolos y la evaluación de las medidas para el regreso a la semipresencialidad después del receso de mitad de año. Estamos revisando en los oficiales, tratando de fortalecer y dar todas las garantías y estaremos revisando con qué instituciones y con cuáles sedes podemos arrancar en fase 1 el retorno a presencialidad en colegios oficiales. Nosotros manejamos un protocolo de seguridad siempre que subimos al niño le tomamos la temperatura, llevamos un control diario de la temperatura, todo lo manejamos, tenemos unos protocolos exigentes. Más de 250 conductores de rutas escolares trabajan en Villavicencio y sus deudas cada día crecen. Por eso, esperan que las medidas implementadas para reducir el contagio sean efectivas y así los estudiantes vuelvan al colegio. El autocuidado, los protocolos y mientras avanza el plan de vacunación nacional son la única forma de controlar el número de contagios en el país para que trabajadores como los conductores de rutas escolares puedan comenzar de nuevo. Es la información por ahora desde Villavicencio Meta, Santiago Molina, Enlace 13. A la crisis económica por la pandemia se sumó la delicada situación de orden público que vivió el país hace pocas semanas. Los más afectados son los comerciantes que se vieron obligados a cerrar sus negocios. Julio Ernesto Velázquez habló con ellos. Los efectos económicos y sociales que llegaron luego de la pandemia COVID-19 tienen en jaque a muchos comerciantes, operadores turísticos y personas que de manera independiente se dedican a la venta de productos o servicios en San José del Guaviare. Él es Oscar Restrepo, un comerciante que se dedica hace más de 10 años a este negocio, pero después de la pandemia las actividades comerciales y la dinámica de su negocio cambiaron por cuenta de las restricciones, de las dificultades para trabajar y de las actuales consecuencias económicas que se sienten en el bolsillo de casi todas las personas. El tema del alza de los alimentos, la escasez de los alimentos, en este justo momento no se está consiguiendo verdura aquí en San José, por ahí ya empezaron a llegar, pero llevamos casi dos semanas en los que no se consiguió verdura. Entonces, nos ha tocado replantear toda la oferta que teníamos, aguantar el alza de precios y nosotros subir los precios. La nueva realidad supone muchos más retos y obstáculos para los comerciantes y personas que trabajan por cuenta propia. ¿Cómo le fue hoy en el mercado? Muy difícil conseguir productos como tomate, arveja, habichuelas y en fin, productos que vienen de la región de Boyacá y de la Sabana. Difícil. Pues no hemos recibido ningún apoyo de ninguna institución, de ninguna parte, ni de gobierno nacional, ni de local, ni nada. Tampoco hemos tenido, al menos, alguien que nos pregunte cómo estamos. Hoy tenemos una base empresarial de unas 5.324 empresas en el departamento del Guaviare, con una profunda crisis y dificultad para poder reiniciar sus labores. Una de las primeras, como les mencionaba, tiene que ver con la sincronización entre las entidades financieras. La otra parte es una estrategia de consumo local, una política de consumo local muy fuerte que nos permita crear una economía circular en todas las regiones. Esto no solamente se puede replicar en el departamento del Guaviare, puede pasar en otras regiones del país. A pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa el país, comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios intentan sostener sus negocios y empresas. Para ello, han tenido que acudir a todo tipo de préstamos y ayudas, por lo que esperan una pronta reactivación económica. Comprando en mercados locales, apoyando a los pequeños y medianos emprendimientos, promocionando los servicios de sus amigos emprendedores, son algunas de las formas en que la comunidad puede ayudar a dinamizar la economía en las regiones. Desde San José del Guaviare, informó Julio Ernesto Velázquez Arango, para Enlace 13. En las minas de Chibor trabajan cientos de hombres en la extracción de esmeraldas, un oficio que requiere de esfuerzo y suerte. La misma que necesitan las personas afuera de la mina quienes buscan entre la tierra lavada una piedra que puedan vender. Francisco Ogalvis nos trae la segunda parte de este informe especial desde Boyacá. Alrededor de las minas de esmeraldas en Chibor se vive una completa obra dantesca del rebusque, aunque no precisamente de dinero, sino de esmeraldas, lo que hace que al municipio a diario lleguen cientos de personas detrás de las piedras preciosas. Esto no vaya a pensar que es tan fácil, esto es duro, esto es un, como le dijera yo, es una aventura, es una aventura terrible y hay veces gana uno, hay veces pierde, pero la ambición de uno es eso, estar entre las esmeraldas. Detrás de cada esmeralda hay una historia, que bien puede ser la de un minero, la de quien las compra o las vende, o sencillamente la de un pueblo seducido por la hermosura de una piedra preciosa. Pero no todas las esmeraldas se encuentran de grandes dimensiones y aferradas a la tierra. Muchas son halladas de entre los fragmentos de piedra que se pica al ir abriendo camino al interior de la mina. Estas piedritas, para uno poderlas ver, encontrarlas, toca lavar cierta cantidad de tierra, digamos que un carrado o dos, tres carrados de tierra. Luego de este proceso formal de búsqueda de esmeraldas por parte de los mineros, un grupo de ciudadanos que a diario se reúne alrededor de las minas, rebusca nuevamente fragmentos de esmeraldas para venderla y así ganar un poco de dinero. Esa necesidad que hay, entonces algunos puede ser para el estudio, otros puede ser para el sustento diario, otros puede ser para el sustento de los hijos, pues nosotros venimos acá, traemos digamos que esto que es una tapa para lavar la tierra, esperamos a veces las rescojas que ya de pronto los dueños de pronto del corte lavan y quedan ya la tierra lavada pero nos dan las rescojas, entonces pues nosotros lavamos esa tierra y salen chispitas que nosotros llamamos o morrallitas, entonces las vendemos. Pero como si se tratara de un mercado persa, los compradores también se agrupan a orillas de la mina para adquirir esmeraldas. Con ojo clínico las miran, con sus manos detallan la hermosura de la piedra y así se hace negocio. ¿Tiene esmeralditas que me venda la señora Mayán? Claro don Gonzalo, por aquí hay esta morrallita para que la compren con la señora Conchita que son por acá territorianos del municipio de Chivor, de aquí es del corte Nuevo Futuro pues tenemos esa morrallita para vender. A 500 mil pesos que da esa morrallita. La esmeralda valiosa se conoce en el tipo de la calidad que no tenga ningún daño por la pureza y por el cristal. Según fe de esmeraldas el negocio de estas piedras preciosas mueven al año unos 150 millones de dólares y el 99% de la producción de esmeraldas se da en el departamento de Boyaca. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar espere. En un municipio de Cundinamarca cambian reciclaje por alimentos gracias al proyecto de la ecotienda. Además, autoridades del Caquetá adelantan operativos en lavaderos de carros para evitar la contaminación ambiental. Quédese en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Regresamos, esto es Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. La ecotienda del municipio de Guayabal de Siquima, en Cundinamarca, se ha convertido en una ayuda para muchas familias que pueden cambiar reciclaje por productos de la canasta familiar. Michelle Reyes conoció esta exitosa estrategia que beneficia al medio ambiente. Reciclar es una actividad que cada vez más toma fuerza en Guayabal de Siquima, Cundinamarca. Con la ecotienda, la nueva estrategia ambiental de la alcaldía municipal, cientos de habitantes ahora tienen esta cultura en sus hogares y negocios. Ahorita en la pandemia este proyecto es muy importante porque le permite a toda la comunidad, le permite a todas las personas, primero que todo, crear conciencia acerca de reciclar, de reutilizar y de reducir. Segundo, también nos ayuda porque al realizar el intercambio, podemos hacer ese intercambio por productos de la canasta familiar, como lo es mercado, como lo es arroz, como lo es fríjol. Funciona como un sistema circular, la gente interesada en participar lleva el material reciclable a los puntos de trueque y a cambio reciben productos de la canasta familiar. Recicladores locales compran ese material y con el dinero que pagan se adquieren alimentos para abastecer la cotienda. Tiene un completo surtido de material para intercambio, la idea es que todas las personas que se acerquen con material reciclable pueden intercambiar tanto por elementos comestibles, elementos de mercado, kits escolares y algunos elementos de índole ambiental. Con esto, lo que hacen es llevarse una recompensa por su trabajo de separación, clasificación y por traer estos residuos acá. Echar el aceite doméstico por el lavaplatos puede causar un importante impacto en el medio ambiente. Estos son unos de los productos que se reciben en la ecotienda como canje. Los habitantes deben empacar este aceite en una botella plástica y llevarlo hasta el centro de acopio. Los comerciantes aseguran que antes de iniciar este proyecto no sabían qué hacer con algunos residuos que se generaban en sus negocios. La verdad era una problemática porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos si acá recogen los desechos, pero algunas personas no lo llevaban. No sabíamos, pues al botarlos a los sifones, eso también era una problemática porque se nos tapaban. En un mes han podido recoger hasta más de dos toneladas en carga de reciclaje. Hacemos la invitación también por redes sociales a la población. Les contamos qué materiales tenemos que contamos en la ecotienda y los invitamos a que traigan material. Todo el material tiene un puntaje. Nosotros con ese puntaje que le asignamos, ellos traen y dependiendo del peso asignamos el puntaje y es con lo que hacemos el intercambio acá en la ecotienda. Con esta iniciativa, el municipio no solo está evitando que estos residuos lleguen hasta los alcantarillados. También están apoyando a la comunidad con alimentos y elementos necesarios que por la pandemia del COVID-19 vieron afectados sus bolsillos. Las autoridades del Caquetá adelantan operativos de verificación en lavaderos de carros de varios municipios y zonas rurales con el fin de hacer cumplir la norma que prohíbe arrojar aguas residuales en los ríos. Estos establecimientos deben tener implementos especiales. Lorena Acumaco nos cuenta cuáles son. Los lavaderos de vehículos son examinados y monitoreados por las autoridades ya que deben cumplir con una serie de normas ambientales para su debido funcionamiento. Son varios los establecimientos que funcionan como lavaderos de carros y motos en el municipio de Florencia, a los cuales se les ha requerido el cumplimiento de las normas ambientales. Todos deben tener trampas de grasa, las cuales impiden que los residuos terminen contaminando las fuentes hídricas. Todos estos negocios que se dedican a esta actividad deben de cumplir con unos requisitos mínimos. Uno de ellos es el atrapagrasas, es un sistema que los lavaderos de carros tienen que tener para atrapar las grasas que salen como producto helado de estos vehículos y hace un filtro. Y ahí pasa otro filtro y lo que se busca con esto es que estas aguas, estas grasas, no lleguen a las aguas receptoras y de ahí para abajo comienza la contaminación de los ríos. Me parece muy importante esas campañas que realizan en los lavaderos de verificación de trampas de grasas, de controles de agua, porque son muy importantes para el medio ambiente. Según lo manifestado por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural del municipio de Florencia, a lo largo de la vía que comunica los departamentos de Caquetá y Huila, se han establecido varios negocios que se dedican al lavado de motos y carros, que deben ponerse al día con la documentación y las normatividades ambientales. Esta es la trampa de grasa que exige la norma para que el agua sucia que cae de los vehículos sea filtrada y así los residuos no lleguen a los ríos. Por eso es obligatorio que todos los lavaderos de carros y motos tengan esta herramienta. La Secretaría de Ambiente tiene establecido un cronograma de visitas e inspección a varios lavaderos, entre ellos los ubicados en los barrios La Floresta, Enraicero, Centro, Ciudadela y Pablo VI. El incumplimiento de la normatividad ambiental conlleva al cierre del establecimiento. Se ha visto de pronto la contaminación en las riberas de las quebradas principales, como son las quebradas La Perdiz, por ejemplo, donde se había evidenciado daño en la flora y también desplazamiento de la fauna. La Secretaría de Ambiente adelanta regularmente verificaciones de los establecimientos que se dedican a esta actividad para identificar el tratamiento que se le da a las aguas residuales. El funcionamiento de esta clase de establecimiento comercial es permitido, pero lo que no es permitido es la contaminación con los desechos tóxicos que no son controlados de forma eficaz. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Kumaco, enlace 13. Con esta información nos vamos a una nueva pausa, pero en minutos. Espere. El ciclismo gana espacio en Arauca y de paso mueve la economía de la región. Comerciantes de bicicletas son los más beneficiados. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestra región. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. Durante el inicio de la pandemia, algunos habitantes de calle en el Huila recibieron ayudas por parte de varias fundaciones que les brindaron techo y comida. Lo mejor es que algunos de ellos comenzaron un proceso de rehabilitación. Andrés Salazar conoció la historia de Doña Marta, una mujer que le apostó a salir de las calles. En casi todos los 37 municipios del departamento del Huila viven personas en situación de calle, en un panorama doloroso que incluye el consumo de sustancias psicoactivas, maltrato, violencia y sobre todo olvido. Pero en medio de este difícil panorama encontramos una historia que llena de esperanza. Marta Flores Martínez, conocida como Martica, es una mujer que vivió gran parte de su vida en la calle entre la drogadicción y la mendicidad, ante los ojos de las personas que pasaban por su lado sin percatarse de su presencia. Hoy tiene una nueva oportunidad en la vida. Pues decepcionada de mi esposo porque él me enseñó a consumir droga porque yo me tocaba agarrar un kilo acá y otro kilo atrás de bazuco. Y entonces él me decía que la probara y yo no sabía nada de eso. Y él mismo me desarmaba el cigarrillo y me mercía esa cosa ahí adentro. Durante el inicio de la pandemia, varios habitantes de la calle fueron recibidos en esta fundación que les abrió las puertas en una alianza inicial con la administración municipal. De todos ellos, Martica es la única que continúa exitosamente este proceso de rehabilitación. Primero, pues hay que mencionar que Martica llevaba muchos, pero pues muchos años, más de 20 años en la calle consumiendo drogas. Martica decidió quedarse en la fundación. Ha tenido inconvenientes de salud, digámoslo así. El problema de las drogas los lleva a un segundo plano, que son temas ya psiquiátricos. Se ha atendido con psiquiatría y pues tratando de ayudarle a superar todas estas crisis. Yo lo único que le pido a mi Dios es que me ayude a yo estar bien aquí porque pues estoy enferma y hoy estoy de reposo porque ya me han dado los doctores, la doctora me ha dado mi agüita para que me sienta bien. Las personas que llegan a este lugar reciben atención integral, sin importar edad o estrato socioeconómico, pues las adicciones no discriminan a ningún sector de la población. Preocupados por los altos índices de consumo, por esta grave problemática de la drogadicción, no solo en Pitalito, sino en los municipios del sur, en el Huila y en Colombia. Y pues preocupado también de que, afortunadamente, en algunos sectores no existe una política pública de salud mental en prevención de consumo de drogas. Bueno, el principal consejo que como profesional le puedo brindar a la comunidad, a las familias, es que en casa estemos atentos a las diferentes conductas y los cambios de los jóvenes. La verdad, la fundación es muy buena, nos enseñan mucho a ser hombres, a hacernos creer que sí podemos salir adelante. Con diferentes actividades y un constante acompañamiento profesional, viven varias de estas personas que enfrentan el reto diario de luchar contra las adicciones. Y aunque el proceso de rehabilitación es largo y lleno de dificultades tanto físicas como mentales, Martica, al igual que los otros integrantes de este centro de rehabilitación, esperan seguir dando la batalla para tener una segunda oportunidad de sus vidas. Desde el departamento del Huila, informó Andrés Salazar para Enlace 13. La práctica del ciclismo en Arauca es cada vez más popular y eso ha beneficiado no solo a quienes practican este deporte, sino a los comerciantes de bicicletas y accesorios que han visto la reactivación de sus negocios. Enrique Olmenares nos trae la información desde la capital de este departamento. El ciclismo en Arauca ha crecido exponencialmente en los últimos cinco años, llegando a convertirse en el deporte número uno de esta región. Hace 10 años en el departamento de Arauca los practicantes del ciclismo no pasaban de 100. Las bicicletas eran casi exclusivas para el transporte. Bueno, hace 22 años el deporte que se practicara era pocas personas. En ese entonces, pues la bicicleta se utilizaba mucho como medio de transporte. Antes era la bicicleta corriente, que la bicicleta 28, que la bicicleta 26, que la bicicleta con guardabarro, esa que para llevar la leche, que traer la leche, que la de parrilla. Pero asimismo eran solo ocho los almacenes de bicicletas en la región e igual número de talleres. Aún se mantienen los mismos negocios que empezaron. Los que hemos venido evolucionando somos unos tres, cuatro negocios acá. Pero tal vez por los éxitos de los ciclistas colombianos a nivel internacional y la incursión del mountain bike a nivel mundial como práctica recreativa y deportiva, hizo pensar diferente. Esta es una pasión que crece cada día. En donde más que ciclistas, más que deportistas, son grupos de amigos que salen a tener mejor calidad de vida. Con el crecimiento de la práctica de este deporte, que se convirtió en una moda, se incrementaron los negocios dedicados al ciclismo. Puntos de venta de repuestos, de bicicletas que se consigan de ese ramo, pues hay bastante. Hay muchos talleres. Pues la gente en este momento, debido a la situación, pues buscan qué hacer. Y una de las opciones, pues, es lo de bicicletas. Pues los talleres, si me imagino ustedes, la cantidad de talleres de bicicletas que hay en el departamento es incontable. Los repuestos, o sea, la economía de la bicicleta está moviendo buena parte, un buen porcentaje de la producción en ventas en el departamento. El deporte de las bielas se volvió una pasión y de no más de 100 personas que lo practicaban, hoy son más de 3.000 en ruta y mountain bike. Es un deporte que nos ayuda a obtener un estilo de vida saludable y a olvidar un poco los problemas que a diario se nos presenta. Porque me gusta, por pasión. Por salud también. Hacemos un año de viaje, un año de largo andando en bicicleta, mejorando la salud, mejorando la autoestima de la persona y el rendimiento en el día. Se vincula mucha gente, tanto personas adultas como personas nuevas que están ingresando a practicar el deporte a partir de la pandemia. Hoy por hoy, además de una liga de ciclismo muy fortalecida, en cada uno de los siete municipios existen al menos dos clubes y más de un centenar de grupos de amigos que cada mañana y cada noche salen a rodar por una vida sana. No solamente creció en participantes el ciclismo, sino que también dinamiza la economía de la región. Para Enlace 13, desde Arauca les informó Henry Colmenares. Con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. No olvides seguirnos en las redes sociales del Canal 13 y en nuestro canal de YouTube como Enlace 13. Nos esperamos en una próxima emisión. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. ¡Suscríbete al canal! Gracias.